¡Hola! Somos Loreto y Óscar de Kikiriki y vamos a cantar una canción de animales de la selva. ¿Preparados? A la una, a las dos y a las tres. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven a los dos icos. ¿Lo cantamos ahora más despacito? ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven a los dos icos. ¿Tú quieres que la cantemos muy, muy rápido? ¿Sí? ¿Tú me ayudas? A la una, a las dos y a las tres. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven a los dos icos. ¡Bien! Muchas gracias, di gracias. ¡Gracias! ¡Adiós!